Hola, buenos días. Soy Helga Figueroa y soy educadora y terapeuta en Coira Tiestramiento Canino. Y hoy voy a hablaros del mantenimiento diario que requiere un perro. Sí, diario. A la hora de cepillarlo hay que tener varias cosas en cuenta, porque no solamente cepillar al perro y ya está, sino a los perros también se les coge y se les hacen legañas en los ojos. También hay que limpiarles, por ejemplo, los oídos, porque también se les coge y se les llena de polvo, tierra y de cera. Entonces os voy a explicar un poco cómo coger y realizar este mantenimiento. En primer lugar voy a hablaros del mantenimiento de los ojos, de esas legañas que se le hacen en los ojos y que si no se cogen a tiempo, es decir, si se dejan pasar muchos días, van cada vez aumentando más, haciéndose más duras y pueden coger y producirles heridas, tanto en el lagrimal como lo que es en la parte interna del ojo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de legañas, ¿vale? Lo más peligroso es lo que parece. Para coger y para limpiarles las legañas no podéis nunca coger y enganchar la legaña en seco y estirar, porque le va a hacer daño, además le va a hacer del pelo, la legaña se agarra, etc. Entonces os voy a explicar cómo limpiar una legaña seca, ¿de acuerdo? En primer lugar yo lo que hago es cojo gasas estériles, ¿vale? Y el suero fisiológico. Yo suelo utilizar suero fisiológico en vez de agua del grifo. Más que nada porque también se le puede meter dentro del lagrimal y el agua del grifo muchas veces lleva bacterias, lleva cosas que pueden coger y dañarles, ¿vale? Entonces el suero fisiológico es lo que suelo utilizar. También podéis utilizar productos específicos que suelen vender en tiendas de animales, veterinarias o peluquerías caninas. Estos productos específicos suelen ser suero fisiológico mezclado con manzanilla u otras hierbas que lo que hacen es suavizar lo que es la piel, el calmar, etc. Pero con el suero fisiológico de cualquier farmacia tenéis suficiente. Yo como suelo limpiarles bastante, pues suelo comprar el formato ahorro que digo yo. Le suelo poner una jeringuilla, ¿vale? Una aguja para poder coger y extraerlo, vuelco y lleno la jeringuilla, ¿vale? De esa manera me resulta mucho más cómodo que aplicarlo directamente desde la botella grande, ¿vale? Para limpiarlo aplico agua en lo que es la gasita y aplico la gasita húmeda sobre lo que es la legaña, ¿de acuerdo? Y mantengo durante unos segundos, ¿vale? Hasta que se empape bien. Si la legaña está muy endurecida, ¿vale? Que se me han dado casos sobre todo de perros que a lo mejor tienen una infección o un coctivitis o lo que sea, pues lo que hago es con la jeringuilla aplico sobre la legaña directamente endurecida y mantengo la gasa. Esto a las chicas nos suena mucho, ¿verdad? Cuando cogemos y nos desmaquillamos por la mañana, perdón, por la mañana, por la noche, pues para quitarnos lo que es el rímel o la raya del ojo, en lugar de coger y arrastrar, lo que hacemos es aplicar el tónico durante el ojo, el párpado, unos segundos, y esperamos a que se humedezca. Cuando ya está humedecido es cuando retiramos. Pues esto es el mismo sistema que utilizamos nosotras para limpiarnos el maquillaje, ¿vale? Una vez que ya está humedecida la legaña, cogemos y simplemente estiramos y la retiramos, ¿vale? Tiramos la gasita y ya está. Y una vez que está retirado, cogemos con un peine, ¿de acuerdo? Un peinecito este tipo, ¿vale? Por ejemplo, y terminamos de eliminar los restos que pueda haber. Eso en este perro que tiene el pelo largo. En los perros que tienen pelo corto no es necesario coger y peinar luego, ¿vale? Yo siempre, después de haber hecho la higiene, coge y recibe en premios. Voy a repetir este tipo, este... Vamos. Voy a repetir esta limpieza en otro tipo de perro. Esta es Nala, es una perrita que nos han dejado este fin de semana, ¿vale? Y vamos a repetir el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Perdón, echamos líquido limpiador, cogemos y posicionamos sobre lo que es la legaña, esperamos a que ablande y ya retiramos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Muy bien. Y, premio. Muy bien. Así se hace, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y, por último, Nala, abajo. Muy bien. Voy a conseguir el mismo sistema con el anó, ¿de acuerdo? Acordaros siempre de no utilizar la misma gasa en un ojo que en otro, ¿de acuerdo? Porque si tienen una infección o algo en un ojo, se lo podríais pasar al otro. Entonces, siempre limpiar un ojo, elimináis la gasa y cogéis otra gasita para el otro ojo. ¿De acuerdo? Espero que este consejo os haya servido y, si os ha gustado, pues no os olvidéis a darle me gusta, ponerme algún comentario de cómo vosotros realizáis la higiene de los ojos o de cualquier otra parte de vuestro perro o si necesitáis ayuda o algún otro consejo y ponérmelo en los comentarios o compartirlo con otros amigos para que puedan coger y aprender también cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Os espero en el próximo vídeo. Gracias. Hasta luego.